El teatro, mi sensación, lo que yo creo es que cuanto más vacío llegues al estreno, ala, estreno, no, hostia, que Dios me te haya confesado, cuanto más vacío llegues al primer día del ensayo, mejor, ¿lo has leído? Hombre, lo ideal es llegar con el texto prendido y sin saber nada más, o prácticamente nada más, y empezar con el director y con los compañeros a probar, a decir, a hacerlo mal, a hacerlo bien, a probar, a jugar. En francés se dice jugar, en inglés play, en español, trabajar o actuar. Es más bonito el francés o el inglés. Hay que estar volúmen y muy blandito y empezar a probar y a probar y a probar sin más. Así se va haciendo el personaje, poco a poco vas descubriendo y Eddie Carbone, pues bueno, es un personaje muy primario, muy esencial, muchas contradicciones. Una persona que ha hecho lo que tenía que hacer en la vida y no lo que quería hacer en la vida, es algo que ni siquiera se ha planteado. Por tanto, no soporta demasiado que la gente haga lo que quiere hacer en la vida, porque él no lo ha podido hacer. En fin, es un personaje complejo. Bueno, hay muchos actores que no pueden trabajar de lo que es oficio, ¿no? Y hay muy buenos actores que no pueden trabajar de su oficio o que trabajan mucho menos de lo que se merecería, ¿no? Actores y actrices. A la vez están haciendo buenas obras de teatro. No, no sé, teatro hay que ir haciendo para que salga como la paella, digo siempre, hay que poner los ingredientes y luego ver cómo sale la paella, nunca se sale, a veces sale mejor, otras peor, creo que hay un muy buen nivel en España en general. Y es bueno no acomodarse en la autosatisfacción, eso sí, de que buenos somos, que bien hacemos, o que modernos, o que tal, ¿no? No, ser muy estrictos en el ejecutar. Y yo creo que habría una cosa que sí me gustaría decir, el público debería actuar menos en lo que actúa, viendo obras de teatro. Mi sensación es esa, que a veces veo obras de teatro que me parecen un truño o muy aburridas, francamente, miro al público y digo, esta señora, ¿por qué hace ver que le interesa tanto y por qué aplaude tanto al final? Si no le ha gustado. No, si uno no le gusta, que no aplauda, por favor, y el pateo no habrá que ver. Pateo vale demasiado. Pero en todo caso, si no te gusta, aplaudes correctamente cinco o seis veces y lo dejas. Seguir trabajando, seguir contando historias, seguir disfrutando, tener buenos personajes, buenos guiones, buenos de teatro y seguir trabajando, eso es todo. Todos con los que no he trabajado y con los que he trabajado repetir. Esa es el guión. Mira, me suele gustar conocer al director, porque puede apetecerme por guión, o por el director, o por los compañeros, el guión es el guión. El guión tiene que ser bueno, tiene que estar bien, siempre. Si no, eso no sale bien. Por tanto, que el guión tenga interés, que yo pueda contar algo de mí, además de contar el personaje, la historia que se tenga a contar, y que crea que pueda disfrutar, y si además me pagan bien, pues es fantástico. ¿Qué di? ¿Crees que podrías levantar esta silla? ¿Quieres que lo conoces? Desde aquí. ¿Qué tromino no lo sabía? que es que está muy cansada. Mirad. ¿Qué te parece? Creo que es un montón de cosas. Es primero Fokus a Barcelona que me ha preguntado si eso me ha interesado. Y también Bora Sija. Y después, es un teatro que yo he muy poco practiqué. Yo hice un teatro de Tennessee Williams, pero Artur Miller, yo no lo practiqué. Artur Miller, él quería escribir una especie de tragedia. Entonces, las tragedias, podemos decir que desde los Grecs existen todo el tiempo. Ahí, él ha logrado a cruzar una historia de amor con una historia de inmigración. Y uno sin el otro, no funcionaría. Su idea, es eso. Es de haber logrado un poco este exploito. No sé, yo me gusta trabajar un poco en el mundo entero. He trabajado en Italia, en Japón, en China, en México. Pero me encanta, me encanta España, me encanta también Cataluña. Son dos entidades diferentes, me siento bien. Y me gusta mucho el estilo de teatro que es practicado aquí. Creo que hoy en día las situaciones en Europa pueden ser parecidas. Que sea en Italia, en Angleterra, en Alemania. Ahora, hay algunas diferencias. Hay países que tienen más dinero que otros. Sé que en España, en los últimos años, ha sido bastante afectada. Y es malo. Porque el arte del teatro, es un arte que va de pair con la democracia. Y creo que cada vez que se disminen las subvenciones, se disminen las subvenciones al teatro, es una entorza a la democracia. No, yo no soy un hombre político. Yo soy un metteur en escena. Yo creo que... No, no hay nada más exagero el dinero. No, no es porque hay dinero que hacemos el buen teatro. Pero hay menos que haya un mínimo para que las personas puedan trabajar en condiciones decentes. Y después, yo les digo, no soy un hombre político. Lo que me interesa es hacer trabajar los actores. Muy bien. Déjala salir. Ahora ya está, Red, y ya no quiere salir. Sí, le digo yo que salga. Se casa la semana que viene. Ella te lo ha dicho, eso. Eddie, si quieres mi consejo, ve y desea la suerte. Después de la que has liado, es lo mínimo que puedes hacer. ¿Pero por qué la semana que viene? ¿Por qué tantas prisas? Sufre por él por si le detienen. Y de este modo podrá tramitar los papeles. Ella no quiere. ¿Por qué no le dices algo cariñoso? Yo creo que todavía querría que fueras un amigo para ella, ¿sabes? Por ejemplo, si le dijeras que irás a la mamá. Ella te lo ha dicho eso. Pero yo sé que le gustaría. Y a mí me gustaría dar una fiesta aquí para ella. No sé, digo yo que tendrá que haber alguna despedida o algo, ¿no? En la vida ya tendrá bastantes problemas. Al menos que empieces yéndote. ¿Qué me dices? Porque no más profundo de su corazón. Ella todavía te quiere, Eddie. Es un host... ¿Qué pasa? ¡Dios! ¿Por qué no le dices que nos mienten? Mira... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!